Hey que onda mi nombre es Aaron Echeverría y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno amigos bienvenidos a una aventura el día de hoy les traigo una aventura chida llegó el día de la fiesta evento de mi amigo el veterano entonces vamos a estar compartiendo con ustedes no estoy solo miran quién anda acá algo bien el bolsillo algo bien algo bien hoy sí vamos llegando las arañas no son pelos de roque pelos del perro pero bueno no podemos empezar la aventura porque vamos a pasar al mejor a la mejor tienda del mundo del 11 agarrar un café el oxxo también méxico ahí también hay en méxico lo que no hay aquí en estos años se llama oxxo por favor si llega a ver esto el dueño del oxxo ponte unos oxos por acá para poder frontear que vamos a comprar al oxxo por favor unos buenos cafecitos no sé algo una recargas para el teléfono donde nunca atienden pero bueno ando bien desvelado así es que para andar con toda la energía en la fiesta de veterrango hay que pasar agarrar un café barato es lo más cercano que quede ya es como pueden ver ya es noche y ya va a tener nuestros perros de hace rato antes va a estar enojadísimo hay que comprarle su viagra estaré chido darle otra vez la pastilla de un laxante en su evento oye estaré chido un laxante una sonrisita ahí de despedida del hindú si viste vio la cámara y se rió bueno amigos ya ahora sí vamos no vamos a comer del cuerpo de la mujer oh sí sí veterano una de las cosas que más fronteo que estaba emocionado para mostrarnos es que en el evento ellos van a tener una mujer en una mesa completamente desnuda y encima de ella van a poner comida o bocadillos para que la gente agarre de ahí algo afrodisíaco supuestamente como el vídeo hay un vídeo de que ándale sí pero es como un ritual ello no lo que bueno es que veteran tiene sus ondas quién sabe pero es algo así como afrodisíaco para ellos como poner el cuerpo de una mujer y la mujer va a estar ahí literal todo el tiempo sin moverse obviamente simplemente como un complemento va a ser como un bufet de ahí encima de ella y bueno ya estamos de regreso y estamos aquí afuera de donde va a ser evento fiesta de veterano literal parece como una iglesia verdad todas las personas que ya están afuera esperando para entrar están vestidas de negro y uno creo que trae esa falda no? ir al alto de... veterano tiene sus gustos raros como cada persona tiene sus gustos y su ambiente diferente pero venimos a apoyarlo porque ese evento 100% organizado por él y por su pareja vamos a pasarla bien como amigos y el hermoso ya está aquí y ya me mandó un mensaje que está aquí también entonces vamos a entrar y puede estar acompañando con ustedes todo lo que pase como pueden ver este es el lugar que ya les decía que parece como una iglesia tengo entendido creo que es un museo algo así no un lugar donde presentan arte sí como de velorio vamos a entrar vamos a entrar bienvenido bienvenido gracias hola hola vamos a mirar a Alex bienvenido gracias gracias ¿cuál es tu nombre? Aaron tiene unas cositas aquí bastante curiosas como la cabeza de un bebé manos piernas ¿Por qué no lo ves en octubre? en verdad es más como de un morro de Down Ok, gracias. Mira, está trabado tu celular Mira Pero yo no te estoy llamando ¿En serio? ¿Cómo no me estás llamando? Mira, abre Instagram, Johnny Papi, todavía está vibrando, papi No paraba de vibrar y yo poniéndome el lente de contacto, cabrón Y se me guió puñeta Me estén desesperados, cabrón Pero no, mira, está trabado el tuyo Lo que pasa es que este lugar está enrujado Mira, 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 lo voy a pagar ¿Qué? Está vibrando y eso vibrando Y yo no lo puedo coger porque tenía las manos desinfestadas Poniéndome este contacto en el ojo Bueno, ya empezamos el evento Este lugar está embrujado Y está apagado el celular, ve Está embrujado este lugar, de verdad Esto era una funeraria mortuary Donde embalsaban a los muertos Y los velaban aquí adentro en la cátedra Y entonces lo compraron y lo convirtieron en una arte galería Mira, mira, y mira, está aprendiendo a aprender Prueba de que está embrujado el lugar, cabrón Mala mía, cabrón Mala mía por venir molesto, cabrón Yo pensaba que lo estabas haciendo a propósito, cabrón A ver, contesta, a ver, contesta Está vibrando, cabrón, pero asientelo Está vibrando, cabrón A ver, contesta, a ver Contesta, contesta, contesta Dice conectando Mira, conectando con qué, con los muertos, cabrón Está conectando con el más allá, cabrón ¿Qué no ves? Conectando con los muertos, cabrón Ahí está ¿Ya ves? Guau Está embrujado esto, lujo No traes algo suficiente Nada mea por venir el tío en Ojonde No le... Deja de llamarme, puñeta No, me deja de llamarme, puñeta Deja de llamarme, puñeta Lo que pasa es que también estoy molest Porque está... Estando horas de tarde, cabrón Je va a caer del pelo, cabrón Espera te dirle a que te he preguntado Que venga, venga ¿Dónde está aquí? Ya, ya, ya se me cayó, cabrón Oh sí, cierto Ya me cayó La primera lo que les tengo Uy La primera lo que les tengo Mira, papi por qué oficial está soldado también a ver el tuyo le pregunté que eres el hermoso que el dial en oro es que como a ver la tita será pero hermoso mira el flow y ahí está la modelo con las comidas tiene hasta después de grabar la voy a grabar la escuela y pero está vivo hablando de vivo se me pidió enseñarte algo es un área de dios imagínate no es acariciar la hermosa ahorita la va a acariciar la hermosa esta muerta aquí que está el tío mortis ahí está el que era dueño de aquí para que vean que en verdad esto está embrujado si es una persona es el cadáver de una persona del dueño del que era dueño eso es real el que era dueño de este lugar que cabajos grabalo bien porque estás así así tan envioso le voy a copiarle a la idea cuando me muera con mi guana así te vamos a hacer en tu estudio cuando te mueras momia estudio no es para que ni perder el tiempo dejándome tenerlo así tíralo a la basura ya ahí en el Golden Gate en el puente pero por qué no tiene los dientes del medio no sé a mi neta que a alguien le gusta cómo se llama eso que hacen el sexo con los muertos el hermoso es hermoso el largo que tiene el orificio perfecto el medio sí no te quiero faltar el respeto ya se lo faltaste ¿y ahora para qué? se te va a aparecer si lo va a morir te van a llamar otra vez yo voy a llamar otra vez oye pero esto pasa por unos químicos o algo ¿no? porque podría haber una infección o algo ¿no? no sé cómo lo hicieron yo no lo voy a tocar sí por eso es que yo creo que si lo tocas te puede dar una infección o algo porque se pudre el cuerpo después de morir ¿te lavaste el bicho después? ¿te lavaste el bicho después? no, pero... ¿te lo vas tomando todo porque me la tomaste? diantre sí, claro así que vamos a enseñarte rapidito el resto diantre, hay una mujer dormida, desnuda que no ha comido esa es Cupido y está ready para que la maten maten a Cupido si quieren ven acá Di Ale para que maten a Cupido ya que no tiene suerte en el amor ¿hoy? ¿que no tiene suerte en el amor Di Ale? dale, dale hermoso dale, dale, dale hermoso Cupido dale hermoso tiene mala suerte en el amor hasta Cupido mira a donde quiere que le metan la flecha papi dale hermoso, dale, dale está nervioso hermoso espérate, dame, dame te nervioso allá no tuvo juguetes de niños en su barrio ahí, ahí, ahí tiene hermoso ¡ya, papayos! eso soy vado pero tiene tanta mala suerte en el amor que ni le da a Cupido la cara en la cara le da a Cupido le da a Cupido le da a Cupido le da a Cupido papi papi te voy a hacer el amor papi ay 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 por favor un año más de amor por la dragonesa por favor no tengo puntería para eso no fueron gatitos ahí porque sí no flecha ni una pero hombres pone ahí de volada la mayoría aquí tienen esto es como un arte de galería pues tienen como de los tiempos de mis tiempos las computadoras de mis tiempos ahí hicieron ay se ve duro ese ahí tenemos a cherry cola jugando los beanbags este hermoso para que juegue si ganas te da con el con el látigo con el látigo hermosa esa oportunidad pero así no le dice Cupido no le dice Cupido le da a Cupido pero a lo mejor te puede dar un cantazo los dos a la vez si el que le atine le va a dar ahí con el látigo 3 2 ooooo te tocó papi te tocó te tocó te tocó te tocó o o o o o o la polla hermoso la polla la polla o o o o o o o la quina que no se acompañe. Anda el mismo look de veterano, ¿no? Esos gemelos, ¿no? Sí. Esos gemelos. Polio un poquito de barba a aquel y es igualito veterano. ¿Lo podemos duplicar? Sí. El día que el veterano no se puede presentar a algún show, no llevamos a aquel. Papi, ¿pero es que estás hablando mal de mi tío, cabrón? Ah, sí. Es que es mi tío, cabrón. Estamos diciendo que cuando ya no estés, lo vamos a llevar al estudio y va a ser tu rebroso. La misma chingadera también. Esa es una de las dragonesas que anda por ahí con fruta. O pasa y la gente puede agarrar bocadillos. La gente puede agarrar bocadillos, trover y chocolatitos. Es el área de la sección de fotos. Ya di Alex y yo nos tiramos fotos, pero vamos a tirar una foto los 4. Ahí salimos con más frutitas. Muchas gracias, cat. Bienvenido. Ella es de las dragonesas. Agarra, agarra una fruta. Está bien. Está bien, gracias. Mira el ratón comiendo, eh. Estrella, hombre, viejón. Ahora todo el mundo apuntándolo a él. Riendo de él. La misma chingadera. Ah, esos son, esos son boobies. Boobies. Sí, esos son, estos son, este. Pesones. Yo creo que lo más suerte en el amor que vas a tener este año es si empiezas a tocar estos pezones. Verá. Y estas pepitas. Mira, aquí de todos los tamaños. Aquí de todos los tamaños. Qué raro. Pero checaste a ese arte ahí, hay unas cosas bien, de lo que chequeo la música. Arre, arre. Entonces, supuestamente es arte de Kamasutra, como en 3D, algo así, ¿no? Sí. Posiciones sexuales. Ajá, posiciones sexuales. Qué antre, ¿no? Oye, pero la temática es esa perrona porque él me envió fotos en la mañana. Pero pensé que era pintado, como un cuadro. No. Pero es de alambre todo, ¿no? Sí, sí. Está chingón. Dice que hacía, implementaba mucho esto con el muñeco, dice. Cuando lo quería abrazar y no lo quería. Para que no se sintiera solo, sí. Para que no se sintiera solo, así lo abrazaba. Súbete mis piernas, muñeco. Ha bufiado eso, ¿verdad? Sí, es lo que le digo. Pero en verdad, en verdad, que para hacer esa posición, la mujer tiene que estar bien fuerte, cabrón. Porque estar así, va haciendo mucho... La carretilla. Esa posición le dicen, la carretilla. Porque es como que estás haciendo cemento y cargando la carretilla. La pregunta es, ¿tú sí podrías hacerla? Este es hermoso, vamos a hacerla. ¿Vas a hacer la carretilla? No, no. ¿Qué vas a hacerla tú? No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. La misma chingadera. Está bien duro esto, ¿verdad? Oye, pero sí está un buen talento, ¿eh? Poder hacer todos estos... Sí, espera. Esto es tridito. Ah, está duro, ¿verdad? Entonces, aquí después del show, van a enseñar clases de... Como amarrar con soga. En juegos... Eróticos. Eróticos. En juegos eróticos. Y van a... Aquí van a hacer un... Hicieron ayer una clase a una gente, entonces hay dos muchachas que son lesbianas. Y van a estar aquí enseñando también este... ¿Con ropa o sin ropa? Yo las vi casi sin ropa, caminando por ahí. Así que cuando estén aquí van a estar semidesnudos. ¡Uy! ¡Macho! 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 ¡Macho le brillaron los ojos, man! ¡Aaron! Me interesa. Yo creo que voy para la clase. ¡Ojo! Mira cuántas computadoras destruyeron para hacer esto. Sí, son tarjetas madres, ¿eh? ¿Cuántas para hacer bitbios? No hombre, se pasan de verdad. Sí, ¿verdad? Pero son de las viejitas, porque estos son listcos duros de los que eran de lectura. Ahora ya todos digitaron. ¿No quieren una en uno de ustedes? No, no, yo estoy bien, gracias. Si te va a rotar. ¡Ah! Ya se va a soltar. Y ya se va a soltar. Aquí está papi. Mira cómo te trató, viste. Gracias, güey. ¡Vamos! ¡Cheers! Pues dale papi, voy a empezar a hacer The Game. Me vas a ver, me vas a poner una máscara completa y todo. Ok. Así que cuando vayas para allá, me vas a ver con la máscara completa. No, se me hace que se va a ir y va a dejar a su clon. Sí. Sí. Él ahorita se va a ir a encerrar en un cuarto con algún hombro o algo. Y va a dejar al clon ahí trabajando. La misma chingadera. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de esto? Cosa serio. ¿Qué? ¿De qué? De mí. ¿De ti? ¿Qué es lo que más te gusta del evento? No, el arte, güey. El arte. ¿Cómo hace que estás grabando? No, yo que no te creas que estoy viendo ahí. Sí, sí, sí. Muy bien, hermosa, la verdad. ¿Dónde está el cuarto de la electricidad? ¿Puedes conectarle tú? ¡Oh! Imagínate. No, se enoja. Sí, de la llamada andaba bien bravo que le estamos llamando molestándolo. Imagínate, desconecte la electricidad. Se va a molestar feo sin luz. Un veterano, man. De Mayimeka, man. No, no, no. Se tiene un babble en el pesco. Si se lo diera pero no, esta tempura. Eh, dale la luz sobre él. Me pedía bala. Kawra, ven pa'ca. Ven pa'ca. Esta historia del amor continuará. La misma chingadera. Es por error viejo. Después de mover a Alzi, pero ahora estamos aquí, con un poco de Alzi, muy emocionado. ¡¡¡Sergeant Devon!!! De tu tamaño inhumoroso. Ahí si me caso. ¿Me la presentas bien? Me la presento. ¿Para ahí te dicen que es amiga tuya? Te doy permiso. ¿Listo? Sí. Ya tenemos el sí, así que ahora toca conquistarlo. Ya ve la imaginación de todo con movimiento. Déjame guardar mi material, cabrón. ¿Graba el tuyo propio? Ya vio la noche. ¿Graba el tuyo propio, cabrón? La misma chingadera. ¡El Rato! ¡Hago yo! ¡Hago yo! ¡Vamos! ¡Está soltera! Acabo de dejar del caballo yo, va. Ahí va a haber un moso. ¿Te la acomodo o el moso? ¡Listo! Pásame el número. El siguiente en presentar es el hermoso, Rita. No, voy a enamorar a todo el mundo con esta voz, vio. El público no va a poder con tanta hermosura, papi. No, la neta que no. Aquí tengo todo lo que tengo que hacer con la música y las luces. Y estoy enviando las luces. Por radio. Ahora vienen dos mujeres, papi. A nadie le interesa, cállate, veterano. Uy, hermoso esa que te carga, imagínate. Esa es mi de los dobles que tuve. Claro que sí, me lo merezco, ¿no? Hay ruido. Grita. Cállate, maldito niño. Cántale, shorty. Este, por favor, soy yo. Toma esta decisión. Maldito niño. ¿Y el mío? ¿Y el mío? Yo también quiero. Delicio. La misma chingadera. La misma chingadera. ¿A la que yo? No. 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 No, no. No, no. No. Todavía novia Tenia que hacer un solo trabajo Y ella la esta cagando ¿Lo contratamos DJ o le estamos pagando para que venga a ver el show? Supongo que ya hago algo No tiene lista No tiene lista Mínimo que se pongan las gentes y demonios no? Distraerlo, distraerlo Este DJ vale para afuera En lugar de estar poniendo música Se pone a grabar el wey No te lo vences que el vlog Un break, en este break va a ser una performance especial del Hermoso Que feliz estoy DJ esta mas fachero este ¿Quieres lo contratas para una fiesta o no? No, me sale mas rentable Me sale mas rentable poner una play de youtube Que paga este cabrón Se te tiene mucho Tiene un trabajo verdad Un solo trabajo y le empieza a cagarte el rato No pongo ni la cancion a tiempo No pongo ni la cancion a tiempo Tienes que aprender a vivir la vida De hacer aventuras De hacer atrevido Y que te agarren 4 hombres Si fuera mi cumpleaños yo hubiera ido Si fuera mi cumpleaños yo hubiera ido Es lo que quieres Como no lo han invitado por eso no va Hombre Es lo unico que escucha Hombre Un solo trabajo Un solo trabajo cabrón Y la cagas No En verdad en verdad papi Tu no te mereces ni la mitad de lo que te estas ganando papi Habla del micrófono que no te entiendo Ah chupapi Te lo conectaste hacia atrás Aquí estaba Ya mira ahi en la pantalla de youtube Ahorita vamos a poner short y ganando No te lo mereces No ni lo que tu ganas te lo mereces O pones tu canción o le desconectas todo ya de una vez Le van a apagar las luces Toda manera no pone música No Mejor que cante no Y no lo corren porque es un evento Si no ya no lo hubiera apagado La misma chingadera Estamos cachando la movida veterano ahi con Con la cupido La estaban algeando ahorita Divorcio papá Divorcio Divorciado mamá Tenemos las pruebas ¿Todo si lo probaste tu? Como le baila le baila le baila le baila Estaba bailando verdad? Si ¿Es hombre o es mujer? Es mujer no Yo con su mujer lo se la haria mas que a otro hombre Sabe sus gustos de veterano Ya ¿De que sirve que arreglas ahi si no ponen músicos? ¿Que tanto arreglas ahi cabrón? Ni siquiera están haciendo tu trabajo no mames Si Estas tiraderas del traves están muy románticas Ya anda jordi el wey La misma chingadera Copitos de champagne hermoso Si te traigan diles tu eres el rey aqui A la proxima pa cuando Traga una gatita La traga al VIP Le sirve en campaña A lo mejor asi A lo mejor asi Tienes suerte en el amor Nah Esta es mi canción original Voy a hacer todo esto Voy a hacer un video con esta canción de Música disco Para los que les gusta la musiquita a usted No estoy pendiente que la voy a soltar pronto Si ni siquiera pone música ¿Para que lo voy a querer escuchar? Música 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 No se si da pena o vergüenza Aunque no seamos gay esta de moda cabrón Música 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 La misma chingadera Música 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 ¡A ti te gusta eso, tío! ¿Estás celoso acá? ¡Déjame que te muero! ¡Déjame que te amable! 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 ¡Soy pa'k montar! ¡Soy más romántico! ¿A ti te gustó eso? ¡Estás celoso acá! ¡Aplaudo, aplaudo! ¡Suscríbete! ¡Explendente! ¡Brrr! ¡Canuel! ¡Oh! 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 Le nace el corazón Mira, yo quisiera que Veterano hiciera todos esos movimientos en el aire Para cuando se aviente, caiga lo más clavado Pero no se pone la pina de cabrón Pexita, ¿no? Pexita, enteran Nomás para chicar, ¿no? Se multiplican por dos los limlomitas limpios Ya se quita el gorro La misma chingadera Ahora están seteando Las arielistas van a ponerle chocolatitos en la boca A los de VIP Y van a ver unas muchachas ahí bailando en el tubo Parece que una mujer está entrando, hermoso Te cierro la puerta y ahí te quedas Chara, ¿no? ¿A que me cago? ¿Si? ¿O le hablo a Veterano con balda? No, 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 es que me cago ¿Es que me la pongo o me amas? No, es peor todavía Pero mejor ponte la ponte ¿Si me la pongo o me amas? es como ponerme una almohada en la cama, lo que te gusta es el cuerpo no hay forma de ablandar al hermoso hoy en día, desde que se mudó del estudio ya no hay tiempo para el tío le gustó más supermelón de la falda si, si, es que ya yo soy periódico de ayer es que por lo menos aquel ya sigue el siguiente paso, no sale el mismo paso te aprecio un montón, entonces te vayas relajando te quiero mucho, como amigo buen show, buen show gracias por venir gracias por la invitación ahí nos juntamos después con los otros de la beca squad que venimos, estamos tirándola a todo el mundo venimos poco a poco a visitar a cada uno y bueno amigos aquí fue el video del día de hoy, espero les haya gustado obviamente no son como muchos de nuestros ambientes en especial de nosotros acá nos gusta a nosotros, no es el bellaqueo y todo eso pero siempre hay que apoyar a las amistades, entonces venimos a apoyar a veterano y bueno, no es fácil, llenaron todas las entradas había tickets que costaban hasta 150 dólares y bueno, para poder realizar esos tipos de eventos en esta mucha organización es arte también, todo lo que hacen ahí, mucha fregues de todo eso me da gusto ver que veterano en estos ambientes tiene un buen movimiento, tiene una buena organización y bueno, venimos a apoyarlo, espero que sea entretenido tratamos de echar relajillo ahí nosotros como amigos y compartir un poquito lo que se podía nos vemos, hasta otra aventura despide el video Johnny algo bien la misma chingadera